Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Hoy también tenemos un libro maravilloso de la literatura infantil. Se llama Hola Cielo. Texto de Carl Norrock, ilustraciones de Claude Du Bois. Lola, cuando está contenta, canta. Es su manera de expresar alegría. Hoy tiene ganas de cantar. El primer día, en su nueva clase, la ha ido bien. Al salir del colegio, Lola se encuentra con Lulú. Dime Lola, ¿a ti cómo te llaman tus padres? Le preguntan. Depende, responde alegre Lola. Nena, Cielo, princesa. Al oír esto, Lulú y los demás se echen a reír. Gua, 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 gua. Lola, se la han quitado a cantar porque se burlan de mí. Yo creía que todo el mundo tenía muertos cariños. Voy a comprobarlo. Perdóname, señor policía. ¿Cómo le llamaban a usted sus padres de pequeño? Pichoncito, ¿por qué? Responde el policía. Por nada, dice Lola. Lola le hace el hambre y me pregunta el empanadero. Me llaman Bollito. Sonríe este concierto embarazo. Lola se cruza con una señora que empuja un cochecito. Su bebé llora y patalea. Tranquilo, angelito mío, lo consuela su mamá. Menos angelito, pienso. Lola, Lola ya vuelve a cantar. Se ha quedado más tranquila. Todo el mundo tiene un mote cariñoso. En la parada del autobús, Lola oye como se rían a sus espaldas. Eh, princesa, eh, nena. Lola no quiere volver a ver a Lulú ni a los demás tampoco. Vuelve acá andando sin silbar, sin cantar. Hola, nena, dice papá, cuando abre la puerta. Ya no soy una nena, soy muy mayor, grita Lola. Hola, princesa, dice mamá. No soy una princesa, soy una bruja. Papá y mamá se acercan preocupados. ¿Qué ocurre, cielo? Un cielo así que soy, exclama Lola, echándose en brazos de sus padres. Cuando la llaman así no puede resistirse. Al día siguiente, Lola vuelve a la escuela y no se acuerda de Lulú la burlona. En el patio Lulú se la cerca. Perdona por lo de ayer, estaba celosa con fiestas. No me llaman por un hombre cariñoso. Oh, qué lástima, se compadece Lola. No te preocupes, sonrío, Lulú. Se lo ha dicho a mis padres y ya está su solución. Estupendo, ¿y cómo te llaman ahora? Depende, responde Lulú, orgullosa. Orgullosa, nena, si lo creces. Oh, no, grita Lola. Así, estos nombres son míos y solo míos. En clase Lola está molesta. Cielo es mi nombre, no el suyo. Luego se lo piensa. Y deja de estar enfadada. Al fin y al cabo, todo el mundo puede tener un mote cariñoso. ¡Eh, Lulú! Dice Lola, ¿sabes? Tengo ganas de enseñarte a cantar. Ahora Lola y Lulú, si están contentas, cantan de su modo expresar alegría. Y color y colorado, este cuento se ha acabado. Chao, amigos. No se les olvide suscribirse. Hagan importes, vayan a su biblioteca más cercana. Si les gustó, hagan like. Si quieren una pregunta, escribanme. Si quieren escribirme, escribanme. Y lo más importante, que sean felices. Chao. Chao.